En el marco de la edición 11 del Foro para la Gobernanza de Internet, Víctor Manuel Lagunes Soto Ruiz, Jefe de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, destacó el avance que en este rubro México ha tenido. Hoy día somos el primer país en Latinoamérica en temas de gobierno abierto y de participación ciudadana en línea. Hemos también avanzado bastante en indicadores para Naciones Unidas. Indicó que se trabaja en conjunto, gobierno, sector privado y usuarios, para avanzar en el trabajo que se hace desde el ámbito de la policía cibernética, quienes deben detectar este tipo de vulneraciones, de dónde vienen los ataques, para contar con la denuncia ciudadana, reaccionar y perseguir el ciberdelito. Estamos desarrollando, conforme a eso, muchas iniciativas en el gobierno federal, desde la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, muy enfocadas a cómo el gobierno no solo es usuario de tecnologías, sino también ya es un proveedor de servicios digitales hacia el ciudadano. También habló de la importancia de la realización de este foro. El foro reúne a los talentos y a los expertos más sofisticados, más certificados en el tema de Internet, de gobernanza de Internet, y no solo la parte técnica, sino también ya la parte muy importante de derechos humanos en línea. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga y Hugo Pescador, corresponsales en Jalisco, Notimex.